Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Desde el 14 de enero de 2024, cuando la dictadura sandinista sacó de la prisión a los obispos Rolando Álvarez, Isidoro Mora y otros 18 religiosos más para enviarlos al destierro a Roma, la iglesia nicaragüense está silenciada. No es para menos después de sufrir más de 750 agresiones de 2018 a 2024, según el informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Entre esos ataques se cuentan 42 religiosos católicos en el destierro y más de la mitad de ese grupo, 22, están despojados de su nacionalidad. Daniel Ortega y Rosario Murillo querían dejarlos en condición de apatridia, pero no lo lograron por el respaldo que recibieron de la comunidad internacional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el país, tanto el cardenal como los obispos, los fieles y los laicos han presenciado cómo la dictadura quiere hacer pedazos a la iglesia. Pretende desaparecerla y su interés es tan claro que no dudó en expulsar en marzo de 2022 al nuncio apostólico Gualdemar Stanislao, el enviado del Papa Francisco. La cárcel ha sido otro de los mecanismos de presión. A la iglesia y sus líderes les ha creado procesos judiciales para tenerlos controlados tras las rejas. Obispos, sacerdotes y seminaristas han sido juzgados sin garantías constitucionales y sin pruebas. Nada parece ser suficiente para la dictadura Ortega Murillo, que en estos años ha ordenado quemar imágenes, profanar templos, acusar a la iglesia de lavado de dinero, vigilar las misas, acosar a los fieles, bloquear las procesiones, una serie de elementos que dejan evidencia del aplastamiento a la libertad religiosa. El sentimiento que tenemos todos nosotros y desde el primer momento en que los padres me comunicaron, yo considero este acto un acto terrorista. El mundo ve cada uno de esos atropellos, aunque el régimen busca mecanismos para simular que en el país hay paz y entendimiento con el clero. Y es por esto que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos ubicó a Nicaragua como el noveno país con la peor persecución religiosa a nivel mundial. Uno de los eventos que conmocionó a la opinión pública en varios países fue el atentado en la Catedral de Managua, donde un sujeto desconocido lanzó una bomba en la capilla de la Sangre de Cristo. La imagen quedó calcinada, pero en pie. El cardenal Leopoldo Brenes calificó ese ataque en su momento como un acto terrorista. Por dónde entrar, cómo hacerlo y luego por dónde escaparme. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. Estados Unidos denuncia que los actores gubernamentales y grupos pro-Ortega han adoptado medidas represivas cada vez más severas contra la Iglesia, como arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos y laicos católicos y cancelar el estatus legal de organizaciones religiosas, confiscar propiedades e intimidar y acosar a los fieles. Nuestra capilla no tiene cortina y no tiene veladora. O sea, está totalmente. O sea, que esto yo quisiera que ustedes lo manifestaran, que esto fue un acto de terrorismo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua entre los países del mundo con la peor persecución religiosa. Ese índice destapa la falsa narrativa impuesta por la dictadura de Daniel Ortega, que apuesta a silenciar a la Iglesia por medio de la coacción, el destierro, desnacionalizaciones o encarcelamientos. Una realidad que la comunidad internacional está viendo y documentando. Esos no son líderes religiosos. Esos no son representantes ni de Dios, ni de nuestros santos, ni de nuestra Madre María en sus distintas vocaciones. Esos ataques verbales, tanto de la disedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, como del propio Daniel Ortega, son la prueba de que la Iglesia y sus líderes están en peligro en el país. Es una dictadura, la dictadura perfecta. Una Iglesia que resiste bajo prudencia los embates de la dictadura, que desde 2018, con las protestas sociales, ha puesto en la mira a la entidad religiosa por cumplir con sus principios y proteger a la ciudadanía. El régimen no olvida que esos líderes abrieron las puertas de las parroquias a los manifestantes para que las balas disparadas por policías y paramilitares del Estado no los alcanzaran. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos, al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Tampoco el consejo de los obispos hacia los Ortega Murillo para que abandonaran el poder por el bien del pueblo. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? El matrimonio en el poder ve una amenaza en la Iglesia. La institución con mayor credibilidad en el país, sin importar creencia religiosa. Acusa a los obispos y sacerdotes de ser partícipes del supuesto intento de golpe de Estado. Las autoridades superiores no han dado permiso. Además del destierro, encarcelamientos, persecución, el régimen sandinista ha expulsado a 76 monjas que pertenecían a diferentes congregaciones enfocadas en impulsar obras sociales para ancianos, niños y personas pobres. Igualmente, más de 300 organizaciones no gubernamentales fueron cerradas. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más informa que en estos seis años la Iglesia ha sido víctima de cuatro crímenes de lesa humanidad. Deportación, encarcelación, tortura y persecución. Han alzado sus manos promoviendo discordia porque han bendecido a los criminales y a los terroristas. Esa guerra declarada a la Iglesia con evidencias palpables llevó a la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos a colocar a Nicaragua en el noveno puesto de los países que cuentan con la peor persecución religiosa a nivel mundial. Las pruebas de ese acoso y odio hacia la institución y su clero son innumerables, dice el periodista nicaragüense especializado en temáticas religiosas, Israel González Espinoza. La persecución religiosa que viven los católicos en Nicaragua está comprobada por distintos organismos internacionales, tanto católicos como de gobiernos extranjeros, desde la Fundación Pontificia y la Iglesia Necesitada hasta este reciente informe sobre libertad religiosa elaborado por el gobierno de Estados Unidos. Me parece que hay un consenso amplio por parte de la comunidad internacional respecto a lo que está pasando en Nicaragua. Hoy realmente ser católico, practicante en el país, supone una amenaza, primero a la integridad personal para vivir y expresar una fe, y en segundo, violaciones a los derechos humanos, como la misma Constitución Política de Nicaragua o el Pacto de San José. Un país donde se prohíben hasta los cultos de Semana Santa. Se recluyeron a lo interno de las parroquias y, pese a esto, son vigilados por la policía e infiltrados sandinistas. Es una nación sin libertad religiosa, insiste el escritor español José Antonio Álvarez Riesgo, presidente de la asociación Oviedo 21, quien brindó en exclusiva estas declaraciones para este podcast. La libertad religiosa es una parte sustantiva de la libertad como un todo. La libertad está en la esencia del ser humano y su negación, en el caso de Nicaragua, supone violentar la propia declaración de los derechos humanos, como cité anteriormente, impulsada por Janeka San, la propia Constitución de Nicaragua e incluso el Pacto de San José de Costa Rica. Si estuviese que resumir nuestro íntimo deseo al pueblo hermano de Nicaragua, es decirles, transmitirles que no están solos, que los demócratas sin condición alguna estamos con ellos. En cuanto a la Iglesia de Nicaragua, queremos decirles que hacemos votos por una pronta reposición de la autoridad pastoral del obispo Rolando en el marco de una de Nicaragua libre y democrática. Ortega y Murillo quieren una Iglesia sometida, cabizbaja, muda, una Iglesia que deje sus principios y no alce la voz por los oprimidos. Es que hay quienes con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Eso, tanto Estados Unidos como el mundo lo están viendo y no se cree en el falso testimonio de amor a Dios, paz y reconciliación que pregonan desde el Estado. Frente a ello, la labor de la Iglesia se sigue reconociendo. El obispo de Matagalpa y desterrado político del régimen nicaragüense, Rolando Álvarez, fue nombrado este 3 de mayo como ganador del Premio Libertas 2024 en su categoría internacional, debido a su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. El religioso, una de las figuras más destacadas de la Iglesia, fue sentenciado en febrero de 2023 a 26 años de prisión y al despojo de su nacionalidad como represalia por sus críticas a las acciones violentas y perversas del gobierno. El líder católico pasó más de 500 días encarcelado en La Modelo hasta que fue expulsado a la Santa Sede junto a otros 18 religiosos. Nos alegra verlo bien. Ah, bueno, me ve bien. Me veo bien. Saludable. Y la cara como me la ven. En este caso, este Premio Libertas Internacional 2024 que ha sido dado a conocer el día de hoy por la Asociación Sociedad Civil Oviedo 21 a Monseñor Rolando José Álvarez viene a ratificar algo que los nicaragüenses también ya saben y es que primero que la cárcel de Monseñor Rolando Álvarez era injusta o probiosa, en segundo lugar, que la valentía de la Iglesia de Nicaragua en favor de la defensa de los derechos humanos está siendo ampliamente reconocida por la comunidad internacional. Este premio también viene a ratificar que el mundo libre, las democracias, los demócratas alrededor del mundo y gente de iglesia católica a nivel internacional pues no cree el discurso falaz que ha estado haciendo propaganda el régimen durante estos días apoyado en pastores evangélicos con alguna afiliación política por el partido de gobierno diciendo que en Nicaragua hay libertad religiosa. Álvarez Riesgo, quien dirige la asociación que entrega los Premios Libertas 2024 reconoce en la figura del Obispo Álvarez esa lucha de la Iglesia. El jerarca perseguido será el primer centroamericano en ser reconocido con ese galardón. Es la primera vez que se otorga el Premio Libertas Internacional a un centroamericano. En esta ocasión, nuestra asociación consideró que el Obispo Rolando Álvarez no solo es un líder religioso sino también un acérrimo defensor de la libertad en Nicaragua. La valentía del Obispo Rolando y su rechazo a exiliarse con más de 200 compatriotas y su precio de ingresar en prisión es un hecho especialmente significativo que la asociación civil, obvido 21 ha querido refrendar con este galardón. Don señor Rolando Álvarez tendrá su segundo galardón por su lucha y sacrificio por la libertad de Nicaragua. El primer premio se lo concedió en noviembre de 2023 la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España cuando él aún estaba en prisión. El misterio de la Navidad renueva la esperanza renueva nuestro espíritu y repara nuestras fuerzas. En segundos, ¿cómo se evidencia la continuidad de esa persecución religiosa? ¿Por qué el régimen de Nicaragua no logra engañar a la comunidad internacional? En breve, se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. ¿Qué realidad social, política, económica, ecológica, jurídica, institucional estamos viviendo en Nicaragua? Estados Unidos determinó que Nicaragua está entre los primeros 10 países con una libertad religiosa aplastada por el régimen que gobierna la nación porque la dictadura para criminalizarlos los acusó de cargos espurios como la difusión de noticias falsas y conspiración para socavar la integridad nacional para justificar el arresto, encarcelamiento y exilio arbitrarios. La comunidad internacional está enterada a que la dinámica de persecución perdura, en particular bajo el mecanismo del miedo. La sociedad española y el mundo libre en general ve con preocupación la falta de libertades en Nicaragua y en gran parte de América Latina que parece crecer sorprendentemente con el paso de los años. Nosotros somos firmes defensores de la libertad y de los derechos humanos desde que René Cazan impulsó de manera definitiva la declaración de derechos humanos allá por el año 1948. Sin libertad y sin democracia no es posible el bienestar y el desarrollo de los pueblos especialmente de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Recién tenemos el caso de las actividades de la Virgen de Cuapa han obligado a los feligreses a estar dentro de los templos cuando siempre ha sido una festividad religiosa bastante masiva y bastante grande en honor a esta vocación de la Virgen María. Entonces es la comprobación una vez más de que las mentiras del régimen no están siendo creídas a nivel internacional y en segundo lugar pues un reconocimiento a esa iglesia nicaragüense que sigue afrontando en medio de la persecución totalitaria del orteguismo sigue acompañando pastoralmente y proféticamente al pueblo de Nicaragua. En las cárceles del régimen aún hay seis nicaragüenses presos vinculados con la iglesia. Cuatro son trabajadores de Caritas Diosesana señalados de estar involucrados en lavado de dinero. Además está tras las rejas desde abril de 2023 el periodista Víctor Ticay sentenciado a ocho años de prisión por dar cobertura a la procesión La Reseña una celebración de Semana Santa en Nandaime Granada. En enero de 2024 el joven poeta Carlos Bojorge también fue apresado por asistir a una actividad católica y gritar viva la iglesia católica dentro de un templo. Somos un pueblo digno al que se debe respetar el miedo paraliza y enferma los nicaragüenses esta nación santa este pueblo consagrado por Dios propiedad de Dios es un pueblo que precisamente por los méritos de Cristo que es el santo de los santos derramados sobre nosotros tiene una libertad interior y una decisión firme que nada ni nadie la puede tocar. hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!